Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Cocina de Ignacio. ¿Cómo están? Buenas tardes. Espero se les estén pasando muy bien. Les voy a preparar la sopa súper deliciosa, una sopita de fideo, pero bien nutritiva, bien saludable. Esta va a tener pollo, que ya lo tengo por acá. Yo voy a estar usando muslos de pollo y lo tengo deshebrado en pedacitos grandes. Va a estar de verdad que muy, muy saludable y quiero que se nutran. Así que por favor, háganla. Me dejan un comentario aquí abajito diciéndome si son nuevos para mandarles un abrazote fuerte. Y las personas que ya están aquí en el canal, pues bienvenidas de regreso. Este pollo yo lo cocí con cebolla, jitomate, ajo y orégano. Ok, y sal, obviamente, para sacar el caldo. Aquí tengo los jitomates. Este está muy grande. Van a ser como unos tres jitomates, ajo y cebolla, pero yo le voy a poner otro ajo fresco y también cebolla cruda. Ok, tengo cilantro, tengo papa, tengo calabacita, tengo zanahoria, tengo kale y obviamente el fideo. Yo voy a estar haciendo siete onzas. Es un paquete de 198 gramos. Ok, y voy a usar la marca moderna. Así que avísenle a la marca moderna que me patrocine. Miren, voy a estar haciendo aproximadamente como dos litros de caldo de pollo. Voy a agregar un poquito de aceite y voy a empezar a freír un poquito nuestro fideo. Ok, vean qué ricura. Voy a estar licuando estos ingredientes. Miren, los tres jitomates, la cebolla y el ajo y también le puse el ajo y la cebolla que se cocinó aquí. Ok, y voy a hacerlo con un poquito de agua o caldo de pollo, lo que gusten. Yo le voy a poner un poquito de agua porque ya tiene dos litros de caldo de pollo ahí que le voy a poner. Se cuece más rápido y también le da un sabor y un color diferente a que si nada más se lo agregan ahí al agua. Vamos a agregarle la salsita. Le voy a agregarle un poquito de la pasta de tomate, así como queriendo y no la cosa. Es como una cucharadita aproximadamente. Y vamos a incorporar. Ahí tengo la flama media alta para que empiece a romper el hervor rápido. Súper bueno, ¿eh? Aquí ya tengo el kale ya bien lavado, desinfectado, bien escurrido y lo partí en pedacitos así, miren. Es importante para que esté rico. Vean que ahí ya empezó a romper el hervor. Eso es lo que queremos. Vamos a agregarle un poco de agua. Lo voy a dejar ahí un momentito. Le voy a agregar el caldo de pollo. Le voy a agregar caldito de pollo, miren. Y yo estoy haciendo puros muslos, ¿ok? Puros muslos. Por ahorita le voy a agregar, yo pienso que esa cantidad. Como litro y medio por ahorita, ¿ok? Le voy a agregar un buen manojo de cilantro, que me encanta el cilantro. Coméntenme aquí a ver a quién le gusta el cilantro tanto como a mí. A mí me fascina el cilantro. Créanme que sí. Miren, la verdura, vean qué bonita se ve. Yo la piqué en pedazos chiquitos. Vean qué bonita. Todo está en pedazos chiquitos, miren. Hoy se los quise hacer así, en pedazos chiquitos, que se vean más finos los cortes. Vean qué bonita. Le voy a poner una papa, una calabacita y una zanahoria. Todo esto es lo que tenía en el refrigerador. Así que ustedes usen lo que tienen en el refrigerador. Vean la importancia del caldo cuando está caliente, cuando se lo agregan. Es porque sigue hirviendo. O sea, no para el tiempo de cocción, ni mucho menos. ¿Ok? Lo voy a tapar unos dos minutitos. Pero recuerden que siempre les digo, esperen cinco minutos a que los sabores se integren para probar el sazón. Si le falta sal, obviamente no le he agregado sal. El caldo tenía sal. Entonces voy a probarlo ahorita en un par de minutitos para ver si le falta sal. Si le falta, es momento de rectificarlo. Pero ustedes denle unos cinco minutitos al sazón. Pasaron seis minutos y medio y le estoy agregando las calabacitas. Y les estoy mostrando los tiempos que lo dejo para que sepan cómo cocinar las verduras. A mí me gustan al dente. No me gusta que se desbarate la papa ni la zanahoria. Así que le agrego las calabacitas. Y la calabacita se cocina más rápido. Entonces vamos a incorporar. Vean qué rica se está viendo ya. Ya más completa y todo. Le voy a agregar también el pollo de una vez. Vean aquí. Son tres muslos. ¡Wow! Esa sopita va a quedar de lujo, de lujo. ¿Ok? Si quieren darle un toque ahumado, le pueden poner un chile chipotle con el adobo. Pero vean qué deliciosa. Vean qué deliciosa. Ahí, como ven, ya se ve más espesa. Entonces ahí le agrego el otro caldito que había quedado. Miren. ¿Sí ven? Entonces en total fueron dos litros de caldo de pollo. En total. Pero vean qué deliciosa. Quedó perfecta de consistencia con las verduritas y todo. La voy a tapar y la dejamos ahí otros cinco minutitos con las calabacitas. Y ya después, ya que pasaron los cinco minutos, le agrego obviamente el kale ya hasta el final. Y le apago y las calabacitas se siguen cocinando con el calor que queda en la olla. ¿Ok? Ahorita que vean, van a ver qué rica. El kale es esto, miren. Esto es el kale. Es, le llaman col rizada o lechuga rizada. No sé cómo le llamen. En inglés se llama kale. K-A-L-E. Así. Cuatro letras. Pero es muy nutritivo y saludable. Una vez que ya pasaron cinco minutos de cuando agregué la calabacita, mi sopa ya le voy a apagar. Ya prácticamente ya está. Simplemente falta agregarle el kale, el col rizado, como ustedes le llaman. Y se lo vamos a agregar aquí hasta el final. Vamos a incorporar. Y créanme que esto les va a quedar riquísimo. Ya está apagado. Nada más van a dejarla reposar unos tres minutitos, cuatro minutitos y ya la pueden comer. El kale luego, luego se empieza a cambiar de color por el calo caliente, pero me gusta agregárselo hasta el final y ya cuando le apago para que no se recosa mucho. Y ahí está, miren, ahí está una sopita perfecta, diría yo. La mejor y la más nutritiva. Sí, señor. Así que, por favor, déjenme un me gusta, coméntenme, compartan. Y si no están suscritos, suscríbanse, activen la campanita y me dejan muchos comentarios, ¿ok? Saben que los quiero mucho. Les mando un besazo. Y pues yo ahorita le tomo la foto, me sirvo y me quedo aquí charlando unos 10 minutos con los que gusten quedarse. Bendiciones, los quiero. ¡Muah! Gracias. También, vean qué rico. ¿Sí se está viendo? O quito la olla de ahí. No, no se ve, ¿verdad? No se ve, perdón. Así, miren. Los voy a poner ahí. Vean qué ricura, madre mía. Mañana voy a comer eso también. Una sopita de fideo con pollo. O sea, tiene pollo. Vean qué guau. Me encantan los colores. ¡Uh! Se me está haciendo agua la boca. Entonces, quiero, eh, quiero, obviamente, que quede, que quede bonito para la foto. O sea, a ver, déjenme agarrar pollito. Tampoco quiero tanto pollo, ¿eh? O sea, para dejar ahí. A ver, déjenme. Vean, yo creo que así. Y con mis pinzas mágicas voy a, voy a agarrar los pedazos de pollo. Ok, ya la voy a mover de aquí. Voy a agarrar los pedazos de pollo que estaban aquí. Y los voy a poner así. Vean qué ricura. ¡Wow! ¿Se les antoja o no se les antoja? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere sopita? Déjenme agarrar papa. Miren. Ya ven, por eso son las pinzitas que compré en Temu. Miren, qué fácil, miren. Papita. Le pongo papa. Le pongo calabacita. ¿Quién va a querer? ¿Quién quiere? Dígame. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¡Wow! ¿A poco no se les antoja? Madre mía. Y ya ven que las fotos salen bien bonitas. Le voy a poner un poquito de kale también ahí. Como queriendo y no la cosa. Oigan, pero a veces siento como que hay personas que no les gustan esas recetas así tan saludables. Digo, a lo mejor no les gusta. ¿Sí me explicó? Ok, ahí ya la voy a dejar en paz. Ahí la voy a dejar en paz. Ahorita le tomo la foto. ¿Sí se les antoja o no? A ver. ¿Se les antoja o no se les antoja? Ahorita le tomo la foto. Y pues voy a estar aquí un ratito nada más. Les digo que tengo que estar listo a las 2.40 más o menos ya irme porque tengo que editar el video. Y no quiero interrupciones. Y esta persona llega a las 3 de la tarde. ¡Uh! Se ve tan rica en la cámara. O sea, ¡guau! Ya van a ver ustedes la foto después. ¡Vean qué bonita se ve! Vean qué bonita se ve. Ahí está. Ahí está la foto. Ok. Entonces, déjenme apagar esto ya porque me da mucho calor. Ya saben que yo ando muy caluroso. Oigan, ¿qué hora es? Porque no me puedo quedar mucho tiempo. Y...